Y el último en la lista... Garudén. ¿Algún poder del que quieras hablarnos? Yo leo cómics, además soy mejor dando noticias y teorías. Sí. ¿Contratado? ¿Acaso no lo viste venir? Vaya, vaya, vaya telita. Bueno, muy buenas a todos amigos de Amante Comis y Cine. Yo soy Garudén y aquí en mi canal Fizz Comis y Cine. Te hablo de temas de comis y de cine, pero más enfocado al cine. No un poquito mezcla de todo. Pero si queréis estar al tanto de las últimas novedades del mundo de los superhéroes. Suscribíos a mi nuevo canal FizzCourseOficial. Ese va a ser el canal principal, una vez que crezca y tal. Porque este canal, Fizz Comis y Cine, hay algo en YouTube. Ya me lo han confirmado varios compañeros youtubers. Que mis estadísticas... Hay algo... Por parte de YouTube que me impide crecer. Así que bueno, hemos abierto esa nueva vía. Para noticias rápidas, vídeos de actualidad. Pam, 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 pam. Y en este canal se van a quedar las noticias de puro cine. Y los resumen en largo. O sea, para que tengáis un poquito de variedad. Pues hablando de variedad. Madre mía, madre mía esta noticia. ¿Cómo os quedáis? Mirad esto. Margot Robbie y la guionista Christina Hudson se reúnen para la nueva película de Pirata del Caribe. Para Disney, exclusiva. Ojo. Nueva película de Pirata del Caribe. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo os digo esto. Porque no, no es, a ver, es que es muy raro. A ver, es que, a ver. Primero, a ver, para, para, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cómo se come esto. Según la noticia, no es el reboot esperado, que se dice que se está trabajando en él, de la franquicia por parte de Disney. Ya sabéis, si la franquicia que tenía a Johnny Depp, pues eso se va a hacer un reboot. Bueno, vale, ellos sabrán. Bueno, a mí se les sale bien o les saldrá mal. yo creo que es demasiado pronto para un reboot es una saga no sé, que está muy muy en la mente de todo el mundo, pero bueno, da igual yo lo estaría continuando claro, es que realmente después de todo lo que liaron ahí, pero bueno, da igual Disney sabrá lo que hace o no, pero bueno el punto es que esta película no forma parte ni de la pasada trilogía ni del supuesto reboot que van a hacer es un una cosa independiente este proyecto es independiente del reinicio de la franquicia, ya ha anunciado que está desarrollando la escriba de los piratas Ted Elliot y el creador de Chernobyl Craig Mazing es una cosa que no tiene mucho sentido, o sea, no, no, a ver a ver si me entendéis literal va a ser una película de piratas de mujeres con el nombre pirata del caribe pero no tiene nada que ver con pirata del caribe así que ¿por qué le ponen el nombre? pues fácil para ir con un punch extra para película en vez de ir a la película por sus propios medios para triunfar o no ya quieren ponerle el nombre de pirata del caribe aunque no tengan nada que ver ya de entrada ya de entrada así el puesto me cabrea porque tío a ver puedes hacer una película de piratas con mujeres y lo que te dé la gana o sea no pasa nada pero carajo te vas a aprovechar de un nombre sin tener nada que ver pues sí pues sí grande Disney y grande Margot Robbie y grande Christine Hudson y bueno y os digo una cosa la última película que lo intentó esta es La isla de las cabezas cortadas que fue un fracaso en taquilla pero es muy buena película a mí me gusta mucho la genial Gina Davis es muy buena película pero no cuajó no cuajó pero claro esta película del 95 ¿vale? o sea esto es de hace ya pues carajo pues 25 años literal pero bueno el mundo está preparado para una película de puras mujeres el mundo sí el mundo sí porque el mundo no tiene ningún problema con que es una película de mujeres el problema son los mensajes que estas dos dan porque los que hayáis visto Verse of Prey pues madre mía que guión ¿no? y esta señorita va a ser la guionista de la película de Flash la que viene de Flashpoint que miedo me da ¿por qué? porque esta mujer es capaz de lo mejor y de lo peor hizo el guion de Bumblebee que está muy bien me encantó esa película ese Redwood encubierto de los Transformers me encanta la amo pero luego pero luego te hizo Verse of Prey y el problema es cuando se junta ella con Margot Robbie que le metió un montón de ideas de estas de ya sabéis qué de esta nueva tendencia feminista que no se puede decir mucho en YouTube ¿vale? ya me entendéis y la verdad quedó bastante rara esa especie de odio contra los hombres la película no tenía mucho sentido ya vivisteis en mi crítica deseo con ganas ver la versión del Escuadrón Suicida de Jace Gump que volvamos a ver una Harley Quinn chula o sea una Harley Quinn buena y no el esperpento que hicieron con Verse of Prey que ojo que yo respeto mucho al que le haya gustado hay veces que nos gustan las pelis malas ¿vale? maravilloso pero esta mujer lo que hizo con esos personajes ese mensaje tan negativo en contra de los hombres se fue de madre lo siento mucho se fue de madre yo vi esa película en el cine y lo estaba flipando os lo juro no me podía creer lo que estaba viendo tantos tantos y tantos ataques gratuitos contra los hombres bueno en las escenas de acción super forzada o sea hay una escena de persecución de patines y coches que bueno no está mal del todo pero claro uno se piensa que que lo mejor de esa película son esas escenas porque fueron creadas por el equipo de de filmación de las coreografías de la saga John Wick y claro eso es lo mejor de la película pero ese hombre ese director no salen los créditos de la película no salen los créditos lo mejor de la película y no lo ponen y no lo ponen en los créditos porque querían que políticamente hablando la directora pues se llevase todo se llevase todo el mérito por ser mujer ese es el mensaje y la verdad que es un mensaje muy muy equivocado las mujeres son maravillosas son lo más bonito que camina por esta tierra no hace falta que nos vengan nos vendan arquetipos sobreexplotados en pos de pisotear a la masculinidad de los personajes no 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 de verdad que no hace falta así que no sé muy bien cómo le saldrá a esta gente una película de piratas del caribe que no tiene nada que ver con piratas del caribe es que eso no os suena a proyecto muerto no suena a callejón sin salida yo tendrían que haber hecho de punto de vista una saga nueva una saga nueva no sé en vez de llamar a la pirata del caribe pues hombre si quieres meter el nombre pirata qué título podríamos dar es que los títulos son muy ambiguos ¿no? pues cualquier otro o sea es que no sé es que de verdad no se me ocurre nada que pueda potenciar el nombre pirata y el concepto femenino porque claro es que iba a decir la fantabulosa historia de la pirata no hombre no no pero es que no se me ocurre nada porque no he visto la película no sé de lo que va solo sé que del pirata del caribe entonces habrá referencias a Jack Sparrow ¿no? porque ya que vas a tirar de ahí ¿saldrá Johnny Depp? yo creo que no no se ha dicho nada pero es que de verdad me parece tan 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 gratuito lo de que hacer una película que no tenga nada que ver con una franquicia y poner el nombre de la franquicia bueno pero es que no sé yo creo que han visto los productores ese guión y dicen mira no nos gusta una mierda creo que no vas a triunfar pero oye ¿y si le metemos lo de pirata del caribe? así tendrá un extra porque si no es que no le veo ningún sentido no le veo ningún ningún sentido pero bueno cada uno que piensa lo que quiera ya veremos la película a mi Margot Robbie me encanta lo que pasa que Margot Robbie desde que es productora tiene unas ideas muy raras y la verdad que esta guionista cuando se junta con ella mira en serio ¿alguien os gustó Beers of Prey? porque el mensaje queda es tan negativo pero bueno que cada uno que haga lo que quiera y que bueno yo os seguiré diciendo que muchas gracias por vuestro apoyo sois geniales y bueno tenéis en la descripción del vídeo pues enlaces a instant gaming videojuegos baratos ropa gig increíble para todas las consolas o las podéis comprar y apoyar el canal y muchísimas muchísimas gracias a la gente que me estáis donando vía Paypal y que queréis que este canal continúe porque soy lo que realmente movéis esto bueno y ojo también a los suscriptores de Twitch que no me olvido de vosotros que os quiero ¿vale? pues nada un saludito y contadme los comentarios que pensáis de todo esto de Margot Robbie los platos del Caribe yo creo que es algo muy muy oportunista coger el nombre de una franquicia cuando no tienes nada que ver ¿y tú? ¿qué piensas? bueno que aburrido que aburrido Gracias por ver el video.